Bien damas y caballeros, yo soy... Elvin DJ Y en esta sesión ya me puse mi camisita de merenguero Porque hoy vas a disfrutar De merengue clásico mix ¡Volumen 2! ¡Venderá! ¡Venderá! ¡Te compro tu novia! ¡Te la compro! ¡Te compro tu novia! No voy a regatear el precio y de pronto el valor ¡Te la compro! No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No cela nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila ¡Venderá! ¡Venderá! O dile a su madre que me fabrique otra igualita ¡Venderá! ¡Venderá! Si quieres una mía Por ella te las cambio toditas ¡Te compro tu novia! Más que DJ con Elvin DJ Te compro tu novia No voy a regatear el precio y de pronto el valor ¡Te la compro! No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No cela nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila ¡Venderá! ¡Venderá! O dile a su madre que me fabrique otra igualita ¡Venderá! ¡Venderá! Si quieres una mía Por ella te las cambio toditas ¡Te compro tu novia! Es lo que quieras O no inclusoori No STOP Si tú quieres una mía Igual Próximos mía Me asilo Abaño Elvin DJ Ay, dime que no Mereke Clásico Mix Volumen 2 No queda nada No queda nada Conservo aquel recuerdo De mi vida Cuando tú me decías Que me amabas Y ahora todo, todo Quedó en nada Quedó vacío Papel firmado Sala de juicio Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Más que DJ con Elvin DJ Quedan las promesas Todos los juramentos Que hace tiempo Nos hicimos Tú y yo Y un gran silencio Que mata el tiempo Quedan solamente Reproches y palabras Mal pensadas Las cosas Los recuerdos Del amor Se pierden en nada Separados Ahora ya no queda Nada, nada Ahora ya se pierden Las miradas Y somos como extraños Al mirarnos Ahí separados Separados Más que DJ Separados Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Ya todo está firmado Ahora solo estamos Separados No hay nada que nos unan Separados Ahora nos perdimos Lentamente Ya todo está firmado Voy a la morena Te tengo en la mira Y te voy a lastigar Mamá El Bean DJ Llegó el Majin Tu boca Que fue mi gloria Que empezará Ausente Y terminado Suave y penumbra Mi alma Se les espera De solera Piense Que ya te perdí Amor de mi vida Mi sueño Mi sueño Se les aleje Por siempre Verá Y sin embargo Mi alma No se designa Perderte Aunque sea enjura La realidad Más que DJ Más que DJ Con el Bean DJ Con el Bean DJ Y se fue para siempre tal vez llorar con otro amor quizás quizás es que yo también volver a encontrar más dolor de seguida, de seguida, de seguida seguimos activo, caliente y picante on fire, merengue clásico mix volumen 2 vasca DJ subimos a un viejo puerto los dos hasta el alba lo que hicimos me acompañó hasta mi barco le di como recuerdo mi anillo volveré volveré porque te quiero hasta tu cuerpo volveré 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 serás mi estrella si tú me esperas volveré el bing dj si tú me esperas por la taberna por mí pregunta a los marineros se sienta frente a la puerta y a ti suspira por mis recuerdos si alguno le da una copa se va porque le enseñe mi anillo no es una promesa rota echa la historia de un compromiso volveré volveré porque te quiero hasta tu cuerpo volveré 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 serás mi estrella si tú me esperas volveré vasca dj ¡Gracias! 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 Oh, darling, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí Pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un videoclip En mi noche sofre el sueño Pero me despierto si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría Daría mi vida por tener tu amor Oh, darling, querida, te quiero Oh, darling, querida, te quiero El BING DJ Seguimos activo, caliente y picante Mereque clásico Mi volumen 2 Solo contigo Abro mis alas Y el corazón encuentra la razón Cuando miro tu cara Solo contigo No duele nada Y cada sueño se torna posible Es posible el mañana Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darte hasta el alma Vasca, DJ Solo contigo Yo siento el amor de una cuerda Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar Si no puedo De caer en el mar Del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Más que DJ con un BING DJ Solo contigo Yo siento el amor de una cuerda Que nunca jamás he sentido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar Si no puedo Caer en el mar Del olvido Y no hay espacios vacíos Digo que no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío El BING DJ Y ahora sí que estamos más sabrosos Toma, toma Avanzando fiera Mírame a los ojos Pero frente a frente Y dime francamente Si ya quieres terminar He sentido tus brazos He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres no veras He visto tus ojos Llorar desentiendo Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero no No necesito Que me des una razón Díjate que no No Tan solo vete Y no me digas Donde estás Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Y tal vez Mucho más Toma, toma Sabotón Pero tú Que no te atreves Tienes miedo de hablar Yo no sé Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo me amo Y me muero de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero yo me amo Me muero de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Que quieres terminar Sabroso Toma, toma El Bean DJ Ayer 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 te mandé a decir En un papelito Que aún te quería Y fue Y fue Y fue Porque cara a cara Yo no me atrevía Yo soy Yo soy Yo soy El que por ti sufro Es por ti delira Mi dulce doncella Y tú Y tú Y tú La que estás marcada Aun con mis sueñas Lo que dice el papelito Que aún no a ti te quería Lo que dice el papelito Que tú eres la vida mía Lo que dice el papelito Yo me paso la noche en vela Lo que dice el papelito Y hasta sueño con las estrellas Lo que dice el papelito Tú eres la mujer más bella Lo que dice el papelito Eres mi única doncella Lo que dice el papelito Ay, que aún no a ti te querida Lo que dice el papelito Eres mi otoño y mi primavera Si tú lo vas a ver A mí Más que DJ Lo que dice el papelito Lo que dice el papelito Que aún no a ti te quería Lo que dice el papelito Que tú eres la vida mía Lo que dice el papelito Me paso la noche en vela Lo que dice el papelito Soñando con las estrellas Lo que dice el papelito Tú eres la mujer más bella Lo que dice el papelito Eres mi única doncella Lo que dice el papelito Ay, que aún no a ti te querida Lo que dice el papelito Lo que dice el papelito Lo que dice el papelito Dime que no Mereya Clásico Mix Volumen 2 Que riqueza musical Lo que dice el papelito Lo que dice el papelito Oja, la lo que dice el papelito Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, mira las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Masca DJ Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Quiero saber que que pierdes que te pierdes que te pierdes que te pierdes Escucha Mi amor las notas de mi canción El recuerdo más carino que en mis sueños Fuedo contigo Contigo Conténte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!